Fue la única que pudo escaparse. Fue el desierto con tanto miedo de que la felicidad encontrarme. Sentía que estaba más cerca cada día. En la noche, caí rendida. No podía más. Estaba cansada de perder a todos mis seres queridos. No armi viaje. En el sol. Hasta que Dios viniera a me llevar a mí. Estaba ahí. En medio del camino. Encontrarme. ¿Sí? No. No. No.